Colombia tiene una drástica separación en clases sociales, pero en especial entre los partidos políticos. Se puede observar cómo dos líderes enemigos forman su pandilla y no la abandonan hasta morir. Es interesante ver el punto de vista de dos pensamientos políticos diferentes. El libro, Por las sendas del ubérrimo de Iván Cepeda y Alirio Uribe, muestran un punto de vista de la rivalidad contra un político fuerte. Iván Cepeda nació el 24 de octubre de 1962 en Bogotá, Colombia. Es un político defensor de derechos humanos y filósofo. Actualmente es senador por el Polo Democrático Alternativo. Su padre pertenecía al Partido Unión Patriótica como senador, por lo que presuntamente un grupo de paramilitares y oficiales del ejército lo mataron cuando Cepeda era joven. Por huir de la violencia, él y su hermana buscaron asilo en Europa, en donde él estudió estudios en filosofía y maestría en derecho internacional humanitario. En 2020, obtuvo un reconocimiento como víctima del conflicto armado por la OJEP. Alirio Uribe nació el 28 de octubre de 1960 en Bucaramanga, Colombia. Es un político y abogado, y como su coescritor, lucha por los derechos del hombre. El libro Por las sendas del ubérrimo relata una serie de sucesos desde el punto de vista de Iván Cepeda y Alirio Uribe, en donde juician a Álvaro Uribe Vélez, a su familia, amigos y colaboradores de estar involucrados con el narcotráfico, el paramilitarismo, corrupción y una serie de eventos en donde, según ellos, la justicia no actuó de la manera correspondiente. Sin embargo, el libro se centra en acusar a Álvaro Uribe de utilizar su poder político para ocultar evidencias en contra de sus familiares, amigos y colaboradores. Citando Cepeda, no es posible estar en una piscina y no mojarse. Cepeda y Uribe acumulan una serie de argumentos como el padre Uribe ha sido amigo de los narcotraficantes de los Ochoa por su común amor a los caballos. Lamentablemente, la guerrilla intentó secuestrar al padre Uribe y sus familiares cuando llegaron en su helicóptero. Alberto Uribe empieza una balacera en donde muere y uno de sus hijos termina herido. A pesar de que Álvaro Uribe, en este momento siendo gobernador de Antioquia, intentó llegar al rescate de su familia, había llegado muy tarde. El hermano mayor estaba vinculado con Pablo Escobar, al igual que Tenío Somuente, que también participaba en el cártel de Sinaloa, México. Actualmente está en la cárcel. El hermano menor, Santiago, fue una pieza importante para la creación y expansión de varios grupos paramilitares, y esto ordenaba las otras acciones que estos grupos hacían. Al igual que también acusa a sus familias amigas, Villegas y Gallón, que además culpa de estar vinculados con el narcotráfico. Y Cepeda repite que es imposible que Álvaro Uribe no esté involucrado luego de sus vínculos con estas personas, con la excusa de que él no sabía. Aparte de hechos como cuando los paramilitares escribieron en las paredes Álvaro Uribe y AUC para presidente, cosa que luego se borraron por problemas que le estaba causando al gobernador y candidato presidencial. Luego el asesinato de los guerrilleros y relacionados con el robo y el incendio en su hacienda Guacharacas, a mano de paramilitares. La seguridad paramilitar de su nueva hacienda, Ubérrimo, que causó inseguridad por esas zonas con los guerrilleros. El mal uso del convivir el cóndor, que ayudaba a Uribe en sus intereses privados. El territorio adquirido por la familia de Uribe y, por último, la enorme corrupción que realizaban el ejército y la policía del gobierno, ya que dice que estos aceptaron plata del narcotráfico y del paramilitarismo, además de torturas que ejercían en contra de sus enemigos y, asimismo, violaban los derechos humanos. De igual forma, Uribe utilizaba sus cargos políticos y el dinero del Estado para favorecer sus propiedades como la construcción de carreteras o tráfico de influencias para favorecer a sus familiares, ya que por sus cargos Uribe se enteraba de nuevos proyectos y se encargaba de sacarle provecho a esa información. Otro caso en donde Uribe utilizaba su poder es en la protección de un grupo de personas denominados subprotegidos, a los cuales no permitía que la justicia los enjuiciara por sus delitos. En este libro se puede ver una enorme enemistad, ya que está escrito de una manera parcial. El autor no es una persona neutra que decide escribir sobre los sucesos, es una persona que con sus conocimientos propios decide escribir desde su punto de vista. Aunque es un libro que se escribió con el fin de argumentar la veracidad de las acusaciones en contra de los Uribe y sus conocidos, un autor e investigador debe escribir desde un punto de vista neutral y no dirigir a su audiencia hacia sus intereses privados, porque esto causa que se pierda la transparencia de los argumentos. Es un libro que te proporciona una gran cantidad de nombres, hechos y números para completar sus argumentos, aunque haya bastantes veces en los que esto cause que uno se pierda de la historia inicial. Por las sendas del ubérrimo es un libro que debe ser leído por personas que entiendan y sepan sobre la historia de Colombia en general, y no por personas que no sepan, ya que pueden concluir que esta es la única y sola verdad. Como se dijo al inicio, este libro es un claro ejemplo de la constante división y odio que se tienen estos dos bandidos. Y algo común en la historia de Colombia es que todos tienen algún interés privado. Independientemente de lo que diga Cepeda en el libro, sea verdad o no, se supone que Colombia es un país democrático en donde al fin y al cabo todos son colombianos. El gobierno debe velar por la justicia y por el bien del otro. No es correcto utilizar la confianza del pueblo para beneficios propios y enriquecer a un grupo privado cuando existe una extrema pobreza. Por ambos lados, debe haber un punto y aparte, un perdón y un olvido si es que en serio se busca el bienestar de Colombia. Además, Colombia también debe perdonar y olvidar si en serio se busca la paz.